¡Corre! ¡Maricona! ¡Maricona! ¡Corre! ¿Por qué puedo conseguir con un video nero y porque tú te respetes también? Así está el mundo, porque me tendrás... ¿No lo piensas? ¿No lo piensas? ¿No lo dices nada? Como que tú te respetes y no te respetes. Así está el mundo, porque te respetes. Así está el mundo. Oye, me dais mito con el maricón, tío. Me hermanos con los pies, te pasan raros. ¿Qué hiciste más a la cantar? ¡Ven que a ver! ¡Estima catalana! ¡Estoy asco! ¡Estoy asco! O sea, encima de mozo más racista. O sea, ¿qué pasa? A mí me da asco, pero eso a vosotras, a vosotras, a vosotras, vosotras nos comes la boca de la antena. A mí me dan asco. Yo me como la boca con quien me da la cancha. Tienes que tener respeto también, ¿vale? Porque si yo tengo respeto con ustedes, tienes que tener respeto a mí. Pero no, no lo tengo porque subió comiendo la boca. Pero no te he hecho decir otra vez, ¡mano maricón! ¡Venga! Y no soy como la boca de la antena, por respeto, porque me da asco. O me parece que la bota que te lo pongo. ¿En serio? ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio me vas a quitar el móvil? ¿En serio? ¿Me está grabando las chupapollas? ¡Se asunto! ¡Para! ¡Para las chupapollas! ¡Dame tú! ¡No, no, 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 no! ¡No para, palote! ¡No para de grabar! ¡Es que no para, ya dará! ¡Nena, para de llegar a grabar! ¡Pues no, que por callarte lo veas! ¡No, no te voy a mentirar! ¡No, no te voy a mentirar! ¡No 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 te voy a mentirar a mí también! ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque a mí si tú te das un... ¡Pues si te molestas allí! ¡Te largas y no miras! ¡No, que quieres que larga tú, chica! ¿Vale? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡O no lo hacen, nena! ¡No te voy a mentirar! Gracias.